Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por ver los videos, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, saluditos, hoy prepararemos unas deliciosas memeritas oaxaqueñas, ocupamos masa, maseca, vamos a ocupar queso fresco, frijol, este frijol me lo traje allá de mi bolito, el frijol negro, orgánico, este frijol lo tueste, y se muele en molino, igual esta es, le llaman chimité de pepita, es semilla tostadita con chile de árbol, ajo y sal, y esta también la muele en molino, ahorita vamos a preparar unas deliciosas memeritas oaxaqueñas, vamos a agregar el agua caliente a nuestro frijol en polvo, y ahorita lo vamos a pasar a freír, sabe muy rico este frijolito, y así dura mucho tiempo, me lo traigo así molidito, y me dura mucho tiempo, ahora si, ahorita vamos a pasar a freír, para preparar nuestras deliciosas memeritas oaxaqueñas, a nuestro chintel de semilla o de pepita le vamos a agregar agua caliente, esta es pepita tostada y ajo, chile de árbol y sal, sabe riquísimo este chintelito, delicioso, así nos queda, le vamos a agregar, le pusimos poquito aceite, vamos a agregar nuestro frijolito, le vamos a agregar un poco de sal, le vamos a agregar un poco de sal, le vamos a agregar un poco de sal, y le vamos a agregar un poco más de agua, y le vamos a agregar un poquito de sal, le vamos a agregar un poquito de agua, y ahora nos queda listo, pusimos a entibiar agua, le vamos a agregar a nuestra maseca, vamos a revolver ya quedó lista nuestra masa vamos a hacer nuestra memelita así nos va a quedar la masa vamos a hacer nuestra memelita ya nos quedó lista ahorita la vamos a pasar en el comal a nuestro comal de barra le ponemos tantito así vamos a poner a cerrar vamos a poner a nuestra memelita vamos a ir volteando nuestra tortilla para la memelita vamos haciéndole de esta forma a nuestra memelita con nuestra tortilla para memelita saben deliciosas yo las hago con queso fresco o también la pueden hacer con queso para gratinar ahí quedó ya nos quedaron listas miren que bonitas vamos haciendo nuestra deliciosa memelita la hacemos de esta forma ahorita que está calientito ahí nos quedó pues ya nos quedaron listas nos salieron 14 ahorita vamos a proceder a preparar nuestras deliciosas memelitas ocupamos 3 cuartos de maseca vamos a ocupar asiento de puerco pondremos nuestras memelitas en el comal vamos a ponerle asiento de puerco ahorita le agregamos su salsa con su chintel de semilla pueden hacerla con salsa si no tiene chintel de semilla o igualmente con chintel de semilla con chintel de semilla le agregamos su chintel de semilla de esta forma o igualmente si tienen salsa pues le agregamos salsa le vamos a agregar los frijoles sabe delicioso y son lemelitas riquísimas le agregamos un frijol negro y le vamos a agregar su quesito le agregamos su quesito fresco igualmente le pueden poner queso para gratinar a mi me encantan así con queso fresco y ya nos queda lista que deliciosa le agregamos su quesito agua 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 luca Ya nos quedaron listas Nuestros deliciosos memelitos oaxaqueños Nos quedaron deliciosas Riquísimas Ya vamos a gustar Nuestros deliciosos memelitos oaxaqueños Nos quedaron riquísimas Deliciosas Vamos a probar Estas memelitas que están riquísimas Muchísimas gracias por ver los videos Dios me los bendiga Saluditos Cuídense que tengan un bonito y bendito día Cuídense que tengan un bonito y bendito día Gracias.